Vale, a ver, hoy os traigo varias cosas, tengo paquetitos que me han llegado de cosas que he pedido y bueno, tengo aquí un montón de cosas, entonces los voy a ir abriendo poco a poco bueno, antes no, antes os quiero enseñar ya cosas que ya me han llegado a ver si antes de que se vaya la luz buena que hay, os puedo grabar todo lo que quiero bueno, esto me lo he comprado en el mercadillo, vale, un mercadillo de todo que hay, de antigüedades, ropa vintage, de segunda mano, todo que voy yo aquí en Madrid, vale, me parece un reloj monísimo y simplemente creo que lo que hay que hacer es limpiarlo un poco con las toallitas estas de líquido que hay para plata, para limpiar plata y creo que puede quedar súper chulo este otro reloj también me lo he comprado ahí, ¿lo veis? es como una especie de Casio, pero no veo por ninguna parte que ponga Casio y mirad que chula está la esfera, así en doradita no sé, creo que queda súper bien, fijaos me parece que está monísimo creo que está monísimo este otro collar, tipo gargantilla y tipo choker a ver para que veáis, mira el tipo de eslabón que lleva, bueno el tipo de engarzado también monísimo y ahora ya vamos a abrir, a ver, creo que ya, ah no, miento, todavía me quedan cositas para enseñaros este colgante me lo pedí por Amazon y me parece también chulísimo, nada, no tiene más que en dorado y un candado aquí, yo creo que mula un modelo que tiene Cartier, pero no lo tengo claro y luego este colgantito cortito de perlita, está así en color, como color kiwi, es de un chino pero la combinación me gusta, incluso cuando no vas de verde, ¿sabes? y me lo puse con un outfit que me puse el viernes y me gustó entonces digo, pues ya está, me lo dejo y me lo he dejado puesto y hoy he ido otra vez con ello, vale voy a empezar abriendo, ah bueno, a ver, antes de abrir paquetes estas zapatillas me las he comprado en Aliexpress, son de estar en casa, imitación Louis Vuitton como podéis ver, bueno, inspiración y son comodísimas, calentitas y bueno, ideales, encantan así que muy buena compra también voy a empezar abriendo el paquete que me acaba de llegar porque unos cuantos me los han dejado esta mañana, se los han dejado al portero porque hoy no estábamos en casa y me ha llamado el portero diciendo que tenía unos paquetes así que esos han sido unos pocos esta mañana y otros pocos ah, mirad estos zapatos pues que sorpresa la mía, porque estos zapatos me los pedí hoy es día 8 me los pedí hace 9 días o 10 estos zapatos han llegado súper pronto fíjate, me encantan pues estos son de Aliexpress estos son los que me acaban de llegar ahora mismo mirad, vienen así envueltos que esto dice ya mucho, porque está súper bien que vengan así y son las típicas merceditas que ahora se llevan muchísimo pero un poco en chúpame la punta y son estilo goncitos que es una marca que me encanta lo que pasa es que te vale el par de zapatos como a 70 euros y entonces son totalmente de este estilo pero totalmente y yo me los he pedido Aliexpress el cierre de la corredita lo tienen aquí como en una perlita y esto da un toque que te mueres de chulo y la verdad es que parecen como de muy buena calidad mirad la suela también me encantan así, no sé en color vino muy muy chulos pues me encantan y no los esperaba yo tan pronto ni de broma y cuando ha venido de hecho el mensajero a entregarlos digo que será esto si ya ha dejado paquetes pero es verdad que esto me ha venido por Vamox que es un sistema de entrega ahora que tiene Aliexpress y lo de esta mañana pues no sé quién lo ha entregado si otro mensajero o el cartero o quién lo que le ha dejado esta mañana los paquetes al tortero ah, no os he enseñado perdonad mira en cuanto a bisutería estos pendientes también ideales me los compré ayer en ay perdonad que voy a parar un momento la tele porque están echando una cosa que quiero ver luego y así no me la pierdo me los compré también en el mercadillo donde voy un eurito me costaron fijaos eh un eurito o 50 céntimos porque en ese puesto tiene muchas cosas que te dicen elige dos por un euro y fijaos que bien quedan eh es que me encantan vamos bueno pues eso es otra cosa más seguimos ah, esto es un sombrero esto ya todo lo que queda es de Aliexpress vale esto es un sombrero que me flipa en color un color que yo no tenía hasta ahora en sombrero este es un color verde pero verde oliva los precios no me acuerdo pero creo que fueron 4 o 5 euros mirad es el mismo estilo de sombrero que yo ya he comprado varias veces en Aliexpress y es muy rollo los modelos de sombrero que suelo llevar que son así todos los que me suelo poner mirad no me digáis hombre a ver tal y como voy vestida hoy no queda muy bien que podría quedar eh porque como llevo el colgante también en el verdecito pues podría quedar no me digáis que no pero bueno no es el caso me gusta mucho me gusta mucho y sabéis que yo soy muy de mezclar complementos y sobre todo de un año a esta parte me va muy fuerte por los sombreros así que es una forma además de que no se te ensucie el pelo por ejemplo cuando hace mucho aire ni te despeines y cuando ya tienes el pelo sucio o no tan limpio digamos pues de no llevarlo todo el rato a la vista el pelo en realidad está muy bien me gusta es una buena técnica oye pues estoy muy satisfecha con lo que estoy abriendo hasta ahora vale estos son unos leggings color marroncito yo creo que era el color que vi en la web sí color marroncito y tiene aquí como el corte veis tiene el cortecito este también en la rodilla que está muy chulo color de pequeños diríamos color caca y son encerados veis tienen pinta de ser súper cómodos lo único que yo pensaba que iban a ser más calentitos y la verdad es que por dentro no vienen forraditos de pelo ni nada pero tienen pinta de ser muy cómodos y bueno pues para mezclar con algo en la parte de arriba que sea así en ese tono no tenía ninguno tenía unos pero ya muy viejos y no eran así encerados eran simplemente en tonos tonos tierra vale el siguiente paquete ah estos son otros leggings pero negros y tipo un poco media media con brillo pero no son medias si no me equivoco van hasta abajo vale veis son de los que van abajo que te puedes ponerla esta abajo en el pie por debajo veis y mirad que negro es un negro muy bonito veis un negro brillo tipo panty o sea esto es a lo que yo me refería pues también me gusta mucho estos son básicos así que en invierno tiras mucho yo tiro mucho de ponerme soy un jersey un poco larguito y una bota y ya está o eso un jersey una americana un poco larguita y una bota y vas tan aparente y no has tenido ni que estar una hora decidiendo que te pones ni pasas frío ni nada de nada y la verdad es que para el invierno está muy bien yo lo hago bastante y bueno vamos a seguir ah esto unos pendientes estos pendientes me encantan y son estilo unos que diseñó David Elfim mirad son los típicos estos del corazoncito a ver si lo puedo abrir mirad mi idea no es ponérmelos así largos que igual cambio de idea sabes y me los dejo así pero mi idea no es no es tenerlos así largos sino como lo que me gusta realmente es la pieza centra la principal la que más relevancia tiene el pendiente es dejar esta argollita de aquí y aquí esta que tiene aquí y aquí ponerle directamente un enganche para ir al agujero de la oreja un enganche así es decir acortar quitar esta pieza del medio esa es mi idea o sea que eso seguramente lo vaya porque no sé me gusta más ponérmelos así vale más cosas de las pequeñitas vale este anillo no vienen varios que no me pase como alguna vez que ya he tirado por no mirar bien en el paquete y he tirado cosas que quedaban dentro vale pues mirad este anillo de los que ahora se llevan tanto de estos que son como de plástico pero que imitan el cristal así medio durito vale pues es que lo de mis dedos es una cosa es un caso aparte me valdría aquí porque es que del resto de dedos me queda grande en este también me queda grande a no ser que me pusiera uno encima pero bueno mirad que chulo está me gusta y luego estos son muchos pequeñitos de cuentecitas veis esto seguramente yo creo que si me valdrán creo pero bueno igual patino también vale vienen 5 si 5 fijaos pues es uno que viene como como una en blanco y como con una cerecita otro que directamente son perlitas otro que es blanco pero con un corazoncito ahí y en los laterales cuentas doradas otro que es todo dorado y este que son cuentas multicolor luego muchas de estas me imagino mirad que chulo queda me gusta me gusta el resultado esto para verano sobre todo ideal ideal no me digáis que no pues me gusta a lo mejor el color se pierde en muchas de ellas porque yo ya me ha ocurrido otras veces que se ha perdido el color pero bueno lo que dure dura más este otro paquetito pequeño es como que me ansio yo soy muy impaciente para todo pero cuando estoy abriendo así cosas y aunque las espero porque me acuerdo más o menos de lo que he pedido pero no se me impacienta vale estos son mirad colgantes de cuentas pero de manem entonces mi idea con esto es hacer algún collar o algunos pendientes o algo así de los propios manems como tienen enganche veis a ver si se ve más o menos este en naranja en negro pues hay algunos cuquísimos yo creo que a alguno le voy a hacer o sea los voy a hacer así si alguno de de pendientes y otros de colgantes y otros de mil cosas alguno haré incluso le mandaré alguno a mi prima porque esto yo creo que le va a gustar le haré a mi hermana y a mi prima y a mi por supuesto entonces está muy chulo y fijaos vienen más de los que yo creía que venían así que está guay está muy guay más paquetitos chiquititos a ver esto es un broche que me encanta a lo mejor algunos diréis que es una horterada que no os gusta nada pero a mi me flipa no para poner indudablemente con lo que llevo y que voy ya llena de colorines pero con algo liso o con algún vestido camiseta negra o simplemente blanca esto ya le da el puntito que no veas me encanta me gusta muchísimo mucho mucho y no me ha decepcionado el verlo ahora en presencia real vale esto son unos como unos pendientes que yo misma me hice de lo diré de mcdonald's como de batido de mcdonald's porque eran así rostitas y con envaso de los típicos de bebida de mcdonald's pues estos son tacitas de starbucks fijaos son de aliexpress también no me digáis que no son ideales ay por favor me encantan me encantan pues estos también me los voy a poner si Dios quiere en breve o sea super chulo vamos a por el último paquetito pequeño ya es el último y en realidad yo creo que ya no le he quedado mucho porque no me suena ya que prefiera muchas cosas más vale estos son unos pendientes también que estos me encantan son los típicos aritos dorados pero que tienen piedrecitas no incrustadas sino hechas también en ornamento propio de orfebrería integrado en el propio aro veis en colorines y me gustan mucho no sé yo el cierre porque estas cosas de aliexpress el cierre a veces luego me da miedito pero están muy chulos yo creo que estos los voy a estrenar mañana pasa vale pues fenomenal me gusta mucho todo lo que he abierto en pequeños en paquetitos pequeños y ahora vamos a abrir el último más grandecito que es este o sea lo que me ha faltado para cargarme el trozo de tela veis aquí la tela pues veis el plástico esta era la bolsita que venía tapando este dentro del paquete y yo he cortado muy alegremente y casi corto la propia tela que no sería la primera vez que me ocurre esto hay que ver tened cuidado cuando hacéis estas cosas no os vaya a pasar como lo que ha estado a punto de ocurrirme a mí vale este asa de cinturón o colgante de cinturón porque es de estos cinturones ahora que se llaman tanto estas asas mirad de estas que puedes intercambiar en los distintos bolsos ¿veis? ideal me encanta me chifla mira me haría juego con esta camisa hoy no me digáis que no hoy voy de un estampado étnico así rollo super chulo me encanta o sea que para ponérselo a alguno de los bolsos ideal que era un poco la funcionalidad que quería yo seguir y esto vamos a ver cómo es si cumple un poco las expectativas que era un poco más lo controvertido de de lo que pedía del riesgo que podría asumir y es un conjunto de dos piezas que me parece a mí que no es del material que yo creía que iba a ser en la web lo ponían como un poco un material de seda o de raso o algo así pero bueno yo creo que va a dar el o sea me va a valer mirad es una camiseta así que igual en la web ponían como que era de o sea yo la quiero para llevarla abierta ¿vale? porque tiene aquí botones entonces la quiero para llevarla tipo chaleco así abierto larguito porque como es larguito así te tapa ¿no? y llevarla así en verano o bueno o incluso en invierno encima de algún jersey pero sobre todo en verano pero yo creo que venía que era de manga larga a ver o sea es que lo voy a mirar ahora en la web porque yo juraría que ponía que era de manga larga y luego el tejido que no tenía nada que ver a ver a ver el tejido era eso como raso o sea pero es que esto ojo es que me he quemado me estoy todo el rato mirando la mano porque me he quemado con un encendedor de velas de estos del fuego de la cocina o de velas de lo que lo quieras utilizar y me he quemado me he quemado porque estaba todavía caliente y lo he ido a tocar a ver ahora se me ha quedado pillado el móvil ah no pues igual si iba a ser de manga corta a ver claro es que las fotos no son bueno si era de manga corta pero vamos nada que ver parece tipo levita y esto es tipo camiseta aunque lo lleves abierto y mira que yo no sé si me he pedido la M o la L yo juraría que me he pedido la talla L cual me ha venido y mira que si cumple bastante bien las tallas o sea que no puede ser la L fijaos es la talla L ya me la he hecho hoy perdón sin Aliexpress claro es que Aliexpress da menos talla además me he quedado mirad me he quedado con la etiqueta en la mano la L claro Aliexpress da poca talla por eso me he pedido la L también me he pedido una vez una chaqueta que es inspiración a Stibur Berries igual o sea me vino súper pequeña si me decís que esto es una talla L por favor que yo no uso en casi nada la L pero me pido la L por eso que ya me ha ocurrido más veces mirad o sea esta es la foto que viene en la web no sé cómo se ve bien pero podéis entender que esa camiseta no se ajusta mucho a lo que es en realidad y ahora el pantalón y el pantalón es bueno pues sí es un poco así anchito por anchito en general por arriba y por abajo es ancho a partes iguales porque es recto en lo ancho que es ahora se transparenta bastante o sea esto en verano te lo tienes que poner con unas braguitas color carne color visón y en invierno con unas medias debajo porque si no se transparenta y pasas medio frío porque ya digo esto valdría a ver yo no lo voy a utilizar de pijama creo que no no lo tengo claro creo que no pero vamos que si lo utilizas de pijama perfectamente porque si puedes puede pasar por un pijama igual si lo utilizo de pijama no te digo yo que el pantalón no lo vaya a utilizar de pijama esto no porque la parte de arriba si que la quiero llevar así abierta en vez de como está con botones cerrada imaginaos la abierta sobre camisa de algo o con un short o algo así en invierno en verano perdón pero bueno pues estas han sido a ver creo que ya no me dejo nada más ningún paquete todo es lo esperado a ver voy a revisar bien que no me dejo ninguna bolsita nada adentro porque es horrible si no vale nada ahora recogeré todo esto y esto han sido un poco las compritas que he hecho os he enseñado tanto lo de Mercado bueno esta camiseta también que no os la he enseñado esta camiseta también fijaos yo creo que está bastante guay es de mercadillo también es vintage y hop pues yo creo que está chulísima me favorece porque me gusta así como me hace a la cara es súper súper suave ahora no abriga mucho por eso la llevo con una camiseta estas de cuello alto que son térmicas debajo bueno obviar que la parte de abajo llevo el pijama cuando he llegado de trabajar a mediodía me he puesto la parte de abajo del pijama y jo estoy muy contenta lo demás los zapatos estas las merceditas me flipan a ver el cierre ah es que ah es que no llevan cierre el cierre es ficticio es de pega me las voy a probar es de pega porque tienen la correa que es elástica vale bueno 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 un poquito justitas vale no se si es porque todavía están no se o porque todavía están sin dar de si que a mi me gusta dar las de si o porque a ver yo me he pillado el 9 pero porque se que los chinos siempre dan menos talla sobre todo en calzado en calzados que dan muy poca entonces yo uso un 8 y medio que pasa que me he cogido el 9 por ese medio número de zapato que no me quería quedar corta si queréis porque os gusta llevar el pie a ver estos no me van a hacer daño y menos que voy a hacer lo que hago yo con todos los zapatos nuevos que es untarlos de crema crema hidratante y meterlos al congelador al menos una noche entonces no me van a hacer daño porque además son fijaos son muy blanditos si fueran duditos y eso pues si pero no me van a hacer daño pero para otro tipo de zapato yo os recomendaría que tirarais si tenéis un número y medio tirarais no por el medio de diferencia hasta el siguiente sino uno y medio por encima tiraría por ahí y bueno pues ya está esto ha sido todo lo demás me encanta todo el sombrero espero que os haya gustado que las cosas que os he enseñado pues os hayan también os aporten ideas que a mí me sugieren muchas veces pues eso nociones creativas del ver cosas a los demás y de los demás y nada que hasta el próximo vídeo intentaré no tardar tanto como he tardado en este último que la verdad es que me he hecho un poco de rogar os pido disculpas por ello nada muchos besos